Hola, mi nombre es Damaris y hoy estoy en Eurotruck. En esta ocasión voy a conducir un Volvo, pero es algo diferente porque es más modificado. Y ahorita me encuentro en una gasolinera. Como ven ahí ya están cargando lo que es el combustible, otros camiones. Y vamonos a ver, ahí está. Ahí ya está encendido el camión. Y allá se ve mi carga. Ahorita vamos a engancharla. Nada más espero a que pasen algunos camiones. Esperemos que pasen primero porque vamos a enganchar. O igual y me puedo hacer para acá. A ver, ahí no puedo hacer hacia acá para no estorbarles tanto a los demás. Espero que pasen. Ops, me voy a pasar un poquitín. Voy a ir para ver un poquito más. Voy a ir. Voy a ir. Estoy enganchó. Voy a ir. Voy a ir. Soy en este muy chico. Y ahorita vamos a llevar un depósito de reservas, esa es la carga que ahorita traigo Y vamos a ver el mapa Bueno, en el mapa está así y es una ruta corta, solo que no sé las ciudades porque estoy en un mapa ruso Ahorita vamos a ir checando Y vamos a prender lo que es la direccional Ahí se ven las luces, como ven, ya lo prendimos Vamos a poner también lo que es el mapa, así por fuera para darme una idea de hacia donde es Pues ahorita por lo pronto tenemos que ir hacia la derecha Esperamos que no venga nadie Igual y este... Ahí está Y vámonos por dentro Muy bien, a ver Acabo de ver que en el mapa me marca para atrás Entonces, pues vamos a tener que darle lo que es la vuelta aquí Vamos a ver Ya Las intermitentes Porque Vamos a tratar de dar una vuelta Aquí Igual y no vienen muchos Es que pensaba que era hacia la... O sea que íbamos a ir acá derecho, hacia la derecha, pero no Es hacia la izquierda, entonces vamos a actualizar todo Y ahí ya se nos acomoda el mapa Ahí está Bueno, de aquí ya nos vamos a ir bien Ahorita como les comenté estoy en un mapa ruso Este, no lo he recorrido Solamente creo que una vez, este, pude hacer una ruta aquí Pero no lo conozco en sí Más Más que esa ruta que... Que pasé Entonces vamos a ver que cositas hay aquí Ahí está Bueno, más que nada Veo primero el tipo de camioncitos que hay aquí Y aquí hay como... Paches Oh, sucia está el pavimento como que... Con muchos paches Aquí vámonos, aunque sea despacito Digo, no tenemos mucha prisa El chiste es de llegar bien Ahí está La verdad es que sí quería probar, este, más mapas Y pues vi este y dije Ya había probado uno de Brasil De hecho ustedes estuvieron en el directo Este, donde probé uno Uno que era de Brasil Pero... Pues me topé con este que es ruso Y dije, no, pues adelante Vamos a ver como... Como cambia Como cambian los mapas Y aquí hasta ahorita No he visto muchas cosas Más que el tipo de camioncitos Ahorita vamos a dar hacia la... Ahí está Vamos a entrar Por la curva Oh Oh, ¿qué es? A ver ¿Cómo que podemos pasar sobre el arbusto? Oh, vaya Es como ese arbusto que... Del arbolito que está de ese lado Dije capaz Y pues puede haber también errores Entonces pensé que... Que iba a topar ahí el camión Ahí vemos otros camioncitos también que vienen Muy bien Muy bien, por acá es Hacia la izquierda Por lo que veo hay mucho arbolito de esos con flores moradas Se ven muy bonitos Me gustó mucho también la... La modificación del camión Este... Trae muchas cosas Muchos logos De hecho al frente trae una etiqueta Que es como cuando llevas este... Residuos peligrosos o algo así Este... Cargas peligrosas Este... Y ahorita como llevamos un depósito de reservas Pues también trae la etiqueta ahí Ahorita les muestro bien Es una etiqueta roja Este... Y también les iba a comentar acerca de mis... De mis accesorios Los que traigo aquí en el camión Bueno, como ahorita vamos en... En recto y vamos despacito Ahí viene mi perrito, como ven Este... También traigo mi bolso Y una dos este... Como para el lonche Una como... Hielera Bueno, aquí se le llama hielera No sé... En otros lugares Muy bien, este chico está parado ¿Qué onda? Bueno, tenemos que movernos Pero... Pues si vienen... Vienen bastantitos Entonces vamos a irnos hacia el lado Ahí está Oh, su... Muy bien, ahí ya no viene nadie Ahora sí Entonces podemos... Este... Como rebasar Oh, o sea Bueno Ni todo lo que me estuve checando para... Para que él estuviera incómodo en el mismo lugar Y yo ser la que se mueva Pero bueno Como quiera se vino moviendo Oh, su... Ah, también traigo un corazón Me dijeron acerca del perrito Que se llamara Rambo Me dijeron como cuatro personas Primero fue la idea de un chico en... En el video anterior que comentó Y luego de ahí las otras personas lo vieron Y me dijeron que sí Que apoyaban ese nombre Entonces el perrito Pues se llama Rambo De hecho vamos a... Ahí se ve Se ve Rambo ahí Este... Vamos a checar las luces Bueno, está bien Ahí está Mira, ahí van apareciendo más cosas en el mapa Se tardan a veces un poquito Y vamos a ir por este lado Es que aquí a veces Este... Tengo como que darle más lento Por las curvas Porque... Igualito Opo en las orillas No sé A veces no me mido Y sí este topo Y aquí va a ser Hacia el otro lado Muy bien Nos fijamos bien Y por acá no viene nadie Por acá tampoco Ahí está Como ven estoy tratando de poner ya las direccionales Este... Y las intermitentes Que es cuando... Pues como... Cuando salí de la gasolinera Así que vieran que... Que tengan cuidado conmigo Este... Y ya las estoy poniendo más Para evitar accidentes Y es que... No sabía que me iba a topar Aquí en este mapa Porque ya ven como los arbustos O de repente... En algunos mapas Hay choques O baches O muchas cosas Que te puedes topar Entonces... Este... Para no tener ningún problema Ahí está Vamos a entrar como que a un... Tipo bosque O al menos así lo veo yo Así que vamos a poner esto Por si acaso... Este... Tomo... Por fuera la cámara Es que creo que en una ocasión Me tocó Pero no supe... No recuerdo si era este mapa O el brasileño Y me tocó ir como que En medio de un bosque Pero no... Ay, miren Ya se acerca Este... Nuestro destino Vienes por este lado Oso Aquí hay que tener cuidado Porque... Está como que muy cerradito Ahí está Son unas curvas No muy... No muy locas Pero... Como quiera Está como que más cerrado Por aquí Viene aquí Le seguimos todavía Que tiene como muchas salidas Bien, ahí viene otro Bueno, eso es como una camioneta Y más que nada Es pues para que conozcan Este... Que hay... Que está también este mapa Por si no lo conocían Es el Souter Región Entonces este... Pues ahí está el nombre Y ahorita va a ser Hacia la izquierda Nada más que esperamos Porque ahí viene un... Otra camionetita Ok, me va a esperar Bueno Gracias Muy bien por... Por el carrito Y aquí vamos a entregar Ahí está Vamos a jugar seguro Y bueno Creo que voy a tener que Darle un poquito para atrás El camión Miren Esa es la etiqueta roja Que... Que mencionaba Sobre las cargas Y así se ve el camión Siento se ve muy bonito Bueno, me lo gustó Ahí está Me voy a regresar un poco Para poder entrar Este... En la línea Vamos a ver si ahí es que queda Si no se me va muy A ver De hecho quedó muy chuequito Bueno, vámonos un poquito Para adelante Ahí está Y ya nada más Este... Acómodo el camión Y voy reverteando Hay que hacerlo despacito Porque luego a mí se me pasa Jaja A mí se me pasa mucho Mire, ven Ahí está Ahí está Bueno, ahí se va a acomodar solita Es que sí me quedó algo chueca Esta vez Ahorita lo van a checar Casi siempre quedó muy bien Este... Ahorita quedé algo chueca Pero... Igual y quedó la carga Miren, sí quedó algo chueca Pero bueno Me lo permitió el juego Permitió que jugara así de mal Aquí nos acomodamos Ahí está Bueno, así quedó Lo que es el camión Miren Los detalles Sobre todo las banderas de México Pero quiero que chequen Los detallitos que tiene Ahí está este Volvo Y pues la carga A mí también me gustó Es como algo Gromadito No sé Siempre me gustan Ese tipo de cargas Entonces pues Espero que les haya gustado Esta ruta La verdad es que a mí Me gustó mucho el camión La carga Y sobre todo el mapa Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Gracias